¿Cuántas vaquitas se le fueron para que haya tenido que publicar esa historia? ¿Ya está asustadita que fue a pedir ayuda? ¿Qué pesa? Nos hubiéramos evitado todo esto si usted me hubiera desbloqueado en la relojería. ¿Daniela tiene miedo? Sí, tengo miedo de esta persona porque sus actos no me demuestran que sea una persona que tenga la racionalidad para saber lo que hace. Entonces no sé en qué momento sus palabras pasen a ser actos. ¿Quiere evitarse dolores de cabeza? Desbloqueen, dejamos las cosas así, todo bien. ¿Qué necesidad tiene usted de hacerse la hijueputa? ¿Quiere saber con quién se metió? Usted no sabe lo que es capaz de hacer una persona cuando tiene rabia en el fondo de todo. Y como si la incertidumbre y el miedo no fueran suficientes, Daniela empezó a ser juzgada en redes sociales. A raíz de que yo hice la denuncia, sí recibí algunos tipos de comentarios como los que hablábamos de que hay gente que dirá, pero porque tienes tu perfil público, pero porque tienes ciertas fotos. Entonces en ese momento yo también me sentía intranquila con lo que yo podía publicar o no en mis redes sociales.